Sí, sí, voy, voy. Bueno, vamos a ver. Esto tiene que quedar muy claro y os pido que lo difundáis lo máximo posible. Todavía hay gente que no se entera de que por tener síntomas no tienen que venir urgencias. Y los síntomas son tos y fiebre. Y sobre todo gente joven. Viene poquita, pero sigue viniendo y se creen que les vamos a hacer la prueba. Y a lo mejor están ahí esperando en una sala de espera donde algunos vienen con el coronavirus y se lo van a llevar puesto. Entonces no tenéis que venir por tener síntomas a las urgencias porque no lo vamos a hacer. Os vamos a mandar a vuestra casa. Aunque, fijaros lo que os digo, aunque hayáis estado en contacto con algún familiar que lo tenga. Es lo que estoy diciendo. Aunque esté ingresado y esté muy malico, vosotros si tenéis síntomas y habéis tenido contacto, por ejemplo algún periodista que ha estado con algún político de esto y tiene, y aunque cuidéis a personas mayores, no lo vamos a hacer. Y vosotros diréis, coño, es que quiero saber si lo tengo o no para cuidar a mis enfermos, a mis mayores. ¡No! No podemos hacerlo a todo el mundo. Porque aunque tuvieras otro virus, puedes tener la gripe. ¿Y qué pasa? ¿Que ese no se lo vas a pegar a tu mayor? ¿Ese te da igual que se lo pegue a tu mayor que está enfermo? ¡No! Cualquier virus que tenéis no os tenéis que acercar a las personas que están en riesgo. Y entonces, tomad las medidas y hacéis todo lo que os están diciendo. Y os quedáis tranquilos en vuestra casa y os curáis allí, en vuestro cuarto. Que no hay nada que hacer en la calle. Eso os tiene que quedar clarísimo, por favor. Sed, sed, sed respetuosos con los demás. Pensad más en los demás que en vosotros. ¡Yeah! ¡Gracias!